¿Qué tal amigos? Un saludo para todos. Soy Camilo Forero, piloto de automovilismo del Autostock Team. Bueno, les cuento que este fin de semana estaremos, volveremos a pistas en el campeonato del TC2000 Colombia, en el cual nos encontramos en el primer lugar en la tabla general. Después del post-chase, después del chase, de la carrera del chase, logramos quedarnos con el primer lugar en la tabla. La reliquidación de puntos, bueno, se reducen bastante los puntos, estamos a tan solo 6 puntos de diferencia respecto al segundo. En esta carrera tenemos más de 120 puntos en el juego, entonces es una carrera en la cual hay que salir a terminar. Es lo más importante, salir a ser conservadores, pero pues de igual manera los más rápidos. Hemos trabajado en el carro, hemos traído algunas mejoras, esperamos que funcionen bastante bien durante esta carrera. Y bueno, la invitación es para todos ustedes este domingo 29 de septiembre en Autódromo de Tocantipa. Allá los esperamos.